A la palomilla yo te voy a presentar, soy Rayo Violeta y el amor es mi verdad, palomilla, palomilla, hola palomilla, pues aquí súper contenta disfrutando de esta vista extraordinaria, estamos en uno de los rincones más lindos de México y se llama Tepoztlán, aquí en Morelos, es uno de los pueblos mágicos, así es que no dejes de venir y de apreciar estos hermosos paisajes, follow me, porque yo soy México.